El Consejo Ciudadano de Ciudad Pública tiene reuniones rotatorias en cada uno de los municipios. Hoy, afortunadamente, nos toca estar en este hermoso puerto. A nosotros, los ciudadanos, nos queda muy claro que debe haber esta comunión precisamente entre lo que hace la autoridad y lo que nosotros sabemos que se necesita. Y es parte de lo que aquí vemos. Hemos decidido también, pues, estar muy en contacto con los diferentes presidentes municipales de todos los municipios. Y hoy también tenemos la obligación de hacer un resumen de las actividades del último año. Lo que vamos a ver es de una manera muy, muy rápida lo que el Consejo Ciudadano hace y los programas que creemos son muy necesarios. Que tiene el Baluartes, vecino vigilante, piensa, lo podrías hacer tú, abróchate a la vida, escuela segura. Hicimos proyectos muy, muy importantes de poner en cada uno de los teléfonos públicos de todo el Estado, y estamos hablando del paralelo 28 para acá, desde Villa de Jesús María, unos engomados en donde se aclara que las llamadas al 066 y 089 son gratuitas. Además, hablamos para qué sirven esos números. En ese ejercicio de concientizar a los ciudadanos que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos. Y entonces, los teléfonos públicos, si alguien no tiene confianza de que no lo vayan a grabar, pues ahí saben que es público, ¿va? Muchas de ellas es la utilización de la tecnología. Si estamos viendo que estamos en pleno siglo XXI, bueno, ¿por qué no traer geoposicionadores, por ejemplo, en las patrullas? ¿Por qué no usar brazaletes electrónicos en los presos que están libres bajo caución? En fin, ese tipo de acciones, nosotros estamos periódicamente en reunión con las autoridades para que se estén tomando en cuenta, ¿verdad? Y la verdad es que si nos estamos en cuenta, ya hay posicionadores, ya hay brazaletes, en fin, estamos trabajando.